hola bueno vamos a ver el programa este autotune que es un programa para corregir un poco la voz digo un poco porque realmente es un poco no es para hacer correcciones grandes porque se nota demasiado que se usó un plugin para corregir la voz escuchemos esto bien simple es esta pista violeta lila no sé es una escala con un teclado midi no do re mi fa sol la si do y el naranja soy yo desentonando desafinando un montón entonces vamos a buscar el auto tune este que tengo acá lo abrimos vamos a gráfico ahí donde está el mouse bien arranque en do así que vamos a ponerle la escala do y lo que vamos a hacer es apretar el botón este track pitch apretamos ahí damos play con la barra espaciadora del teclado listo sacamos el track pitch y ahí tenemos la gráfica de mi voz la línea roja claramente es el gráfico representado de mi voz ahora si miramos acá tenemos las notas do do sostenido re re sostenido acá y el numerito indica su octava ahora con esta herramienta vamos a perdón con esta vamos primero a hacer un zoom acá que es donde arranca y ahora sí con esta herramienta vamos a ir acá esta primera nota acá esta línea que sube es el cuando cambia de nota simplemente eso pero nos vamos a centrar en esta partecita como vieron desentono mucho yo voy a mutear el piano y vamos a volver acá ahora en esto claramente sabemos que hicimos do re mi fa sol la si do es la idea del tutorial este que se entienda el concepto y que después puedan utilizarlo en las canciones que sean acá como sabemos cuál fue la intención de la voz sabemos a dónde quería ir la voz es mucho más fácil porque este primer pedacito claramente quiso hacer un do y vemos acá que acá tenemos si en esta línea y acá tenemos dos vemos claramente como no llegué entonces qué vamos a hacer vamos a hacer clic acá y arrastramos hasta ahí vieron cómo se pone la la línea verde es que ya lo corrigió si escuchamos bueno recuerden lo mal que canto pero ahí ya cae perfecto si apretamos por ejemplo escuchemos cae perfecto si seleccionamos la línea y apretamos cut se borra y ahí se nota que estuvo horrible mi canto ponemos de vuelta corregimos vamos a la siguiente nota la siguiente nota es un re porque nosotros sabemos que en escala hicimos un re y mi voz entonces debería estar en re claramente me pasé un poco entonces vamos a apretar acá hacemos un clic ahí y arrastramos hasta acá más o menos doble clic y ahí ya hice macana pero no importa borramos bien ahí ya tendríamos el re ahora vamos al mi esta nota tiene que ser un mi bastante bien me salió ojo 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 al piojo vamos ahí corregimos la siguiente nota es un fa recuerden que mi no tiene sostenido por ende fa es este esta línea no es esta línea casi si hubiera sido fa acá estaba bastante bien pero me pasé mucho entonces y tiramos una línea cita acá ahora después de fa viene sol sol está bastante bien pero vamos a corregirlo igual un poquito la siguiente nota es un la no llegué corregimos corregimos ahí llego la siguiente nota es un si no llegué tampoco corregimos y ahí si llego y la última nota es un do que no llegué tampoco en una partecita nada más que se yo pero no bien ahora escuchemos esto como canta Ramiro mira o i perfecto pero bueno se nota que está retocado con un plug-in hubo algo raro por ahí en una de las subidas tengan cuidado con la subidas Pero bueno, esto es un ejemplo como para ustedes puedan practicar y tener idea de cómo es el funcionamiento del programa. Eso es todo por hoy, espero que les haya servido. Ya saben que mi Facebook es León Tutoriales. Si ponen clic en Me Gusta en la página en general, les van a llegar todos los tutoriales que vaya subiendo. También pueden suscribirse a mi canal de YouTube, así también les llega la información de los tutoriales que vaya subiendo. ¿Bien? Una maravilla. ¡Gracias!